Vamos a ver. En un mundo como el que vivimos, donde muchísima gente se la pasa buscando señales de vida en otros planetas, allá afuera en el espacio, de repente aparece una historia que es de película, por trillado que suene. Pero es que podría tranquilamente serlo. Resulta que un tipo que trabaja tratando de entender esas señales espaciales, justo como en las pelis, dijo que captó algo bien raro. Un mensaje de auxilio, pero uno muy particular. Si les decimos humanos del futuro en otro planeta, ¿qué se les viene a la mente? Ok, acá vamos. Es una locura, estamos de acuerdo, pero ahora les contamos mejor. La NASA habría recibido un desconcertante mensaje de auxilio de humanos del futuro localizado cerca de Júpiter. Boca. ¿Están listos? Arrancamos. El escenario es más o menos este. Un trabajador del Instituto CETI, esa organización que se la pasa mirando al espacio en busca de señales extraterrestres, dijo que captó un mensaje que vino desde la zona de Júpiter. Sí, Júpiter el planeta, no estamos hablando de un bar que tiene ese nombre. Cuando nuestro protagonista dio la noticia, todo el mundo en la sala quedó con la boca abierta, y enseguida se pusieron a hacer suposiciones, mientras los que más sabían del tema se ponían a intentar entender lo que acababa de pasar. Es que más raro que recibir un mensaje así, era lo que decía ese mensaje. ¿Por qué raro? Bueno, básicamente porque habla de una supuesta base alfa 101. Ahí tienen. Pero hay más. Desde donde llegó esta comunicación tan particular, se identificaron como humanos y contaron que estaban en un problemita bastante grave, se estaban quedando sin provisiones y el agua que tenían estaba contaminada. Además, otro detalle que no dejaron afuera, es que estaban refugiados en una especie de base o búnker bajo tierra, o sería bajo Júpiter. Por las dudas, les queremos decir que esta peli, recién estaría empezando. Porque la cosa se puso más loca y a la vez preocupante de alguna forma, cuando contaron que ahí en Júpiter, hay un virus llamado VTR que se está desparramando sin control. Para coronar la intriga que ya estaba jugando con la cabeza de los trabajadores e investigadores del CETI, el mensaje nunca revela ningún detalle sobre el virus ni sus efectos. Imagínense las teorías que empezaron a dispararse en esa sala de control. ¿Es una amenaza biológica que podría desencadenar una catástrofe en el espacio? Bueno, cosas así se deben haber preguntado. Para quienes creían que todo esto ya era suficiente sorpresa, en realidad la bomba que descolocó a todos ese día, llegó cuando vieron la supuesta fecha de origen del mensaje, año 2057. Así como lo escuchan es como lo contaron desde el CETI. Un mensaje enviado por humanos, desde el Júpiter del futuro. Ni el loco Doc Emipron con su DeLorean se animó a tanto. Desde entonces, las teorías son muchísimas y cada una sorprende más que la otra. Desde la idea de que se trate de una broma bien armada, hasta la hipótesis de que de verdad hicimos contacto con una civilización del futuro. Lo cierto es que aunque no haya más información sobre el lugar de origen del mensaje ni tampoco sobre la naturaleza exacta de ese virus VTR, la locura y fascinación, así como la intriga total, claro, no paran de crecer. La NASA, fiel a su estilo, no confirmó ni negó nada, lo que obviamente dejó a científicos y población general en un estado de total incertidumbre. Por ahora, toda esta historia se ubicaría en lo que sería el terreno de las teorías de conspiración. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Habrá algún gracioso dando vueltas por el espacio con ganas de hacer bromas? ¿O de verdad estamos hablando de una locura que llegó del futuro?